Y pues bueno, ahorita vamos a ver qué tal, si Karala podrá resetear a Maxi Sí, muy bien, aquí encontramos a las dos chicas Cabe mencionar que creo que Maxi tiene también como secundario a Joker, es verdad, y también tiene a Rosalina Entonces vamos a ver si desde un inicio va a usar a Kirby Pero yo creo que sí, yo creo que Kirby definitivamente va a usar a Kirby Va a seguir siendo leal ante su personaje Es mucho extraño, honestamente Sí, sobre todo por el peso que tiene Ridley Que va a ser un poquito más difícil de poder matar Pero yo creo que Kirby va a sorprendernos, como siempre Maxi sabe hacerlo Sí, si Maxi logra meter bien los combos y poder hacerle unos buenos récords a Ridley Yo creo que sí la arman, pero también se puede ir muy pronto, porque es ligero Definitivamente A ver qué tal Entonces bueno, vamos a ver qué tal se mantiene en ese spacing Y cómo va a respetar Maxi a Ridley Manteniendo muy bien el espacio y defendiéndose Y pues bueno, esta Kirby entra bastante bien Le entra, le entran los combos No, todavía tiene un salto más, se regresa perfecto Es bastante fuerte Entonces bueno, vamos a ver qué tal Cabe mencionar que Maxi está respetando muchísimo El espacio Sí, o sea, está respetando mucho lo que es un Ridley O sea, ella sabe lo que es Ridley Ella sabe en qué porcentajes tan rápido puede llegar a matar por el peso de Kirby Sí, claro, por supuesto Entonces bueno Y aquí lo puede No, no Va a ser muy difícil, ¿sabes? Hacerle leche Así es, va a ser muy difícil Entonces tenemos que ver Buenísima Pero sí, sí tiene recuperación No olvidemos Eso estuvo agresivo Sí, no olvidemos cuántos saltos tiene Kirby, ¿no? Sí Entonces, Karala también respeta mucho a Maxi O sea, Karala está consciente que aunque sea Kirby ¡Excelente! Excelente enero, excelente enero O sea, muy buena primera stock por parte de Kirby Sí, hay que ver cómo se mantiene Si logra mantener el porcentaje para sacarle unos golpes ¡Ay! Muy buen forward smash Muy buen castigo Estuvo bien decidido Lo supo hacer Sí Y aquí están las dos otra vez En porcentajes muy similares Y a ver quién mete el primer golpe Maxi empieza a dar los combos Con el lock Sí, esos combos que son definitivos Y son unos clásicos con Kirby Pero creo que las dos están teniendo Un spacing bastante bueno Y están tratando como de conocerse Para saber en qué momento pueden entrar En qué momento pueden castigar sobre todo Porque ambas O sea, tanto el personaje como jugadoras Y tienen mucho respeto Híjole, Karala había tenido problemas para entrar Pero ahorita ya está tratando de mantener el control del stage Sin embargo, Maxi ya le llegó por atrás Pero, pues bueno Seguimos viendo cómo entre ambas Van a seguir respetándose Entonces ahí es un buen Trata de castigar Muy buen agarre por parte de Maxi Para poder castigar Un up tilt Y de ahí se va a uner Sube bastante Con eso nada más Excelente castigo por parte de Maxi Y muy buen dash El dash me bufearon muy bien Todavía tiene un saldo Sí puede llegar todavía bien Oh, excelente Muy buena reacción por parte de Maxi Muy rápida Maxi está mostrando una seguridad Muy increíble dentro de este set O sea Muy bien ¿Sabe quién es Ridley? Sabe lo que puede hacer Ridley Pero sin embargo Ella está muy segura De lo que puede hacer también su personaje A pesar de no poder castigarle mucho A los recoveries Está logrando desgardearla bastante bien Sí, y saber cómo puede entrarle Ay, por poco pensé Pensé que le iba a spikear Ya se puso bien agresiva No, ya no llega Pero muy bien por parte de Kirby Estuvo bien O sea, muy bien por parte de Maxi Se llevó el tusto Nos sigue sorprendiendo Definitivamente es increíble ver cómo Maxi Saca ese potencial A su personaje Sí, lo conoce muy bien Se lo sabe del derecho de abrir Sabemos que Maxi es una veterana Sí Y le encanta Y ama Y creo que jamás va a dejar a Kirby No Y eso Me encanta muchísimo ver a Maxi jugar Definitivamente Se siente muy segura Claro Yo también jugué con ella Me tocó rondado Sí, es muy buena Entonces vamos a ver qué tal le va Karala Y vamos a ver cómo responde en este match A Kalos ¿Tú cómo ves Kalos para este match? Híjole Lo siento complicado Porque va a poder presionar mucho a Maxi Desde abajo y desde arriba Por su recuperación que tiene Ajá, también es peligroso Porque siento que sí pega el up smash de Ridley O sea, si Maxi llega a estar ahí en algún momento Sí puede Sí, sí, sí Puede pegarle y matarla muy temprano Aunque cabe mencionar que creo que este stage también En cuanto al agarre de Kirby que también puede matar Creo que por eso lo escogió Karala Por el espacio porque es un poco más grande Uy, el edge card Muy buen edge card por parte de Kirby Excelente O sea, supo cómo limpiarla Supo muy bien Quizás ¿Cómo hacerlo? Se la llevó Y aquí vamos en este 3 de 5 3, 2 Maxi con 8% 16 ya Ahí está el up smash que te había mencionado Sí, sí, sí Que se puede que entre Y aquí están las dos Maxi muy bien midiendo su espacio Y es que Kirby es muy rápido Tiene muchos movimientos que son frame 2, frame 3, frame 4 Entonces tú tratas de hacer algo y ya te pegó Sí, sí, sí Entonces creo que esa es la pequeña ventaja que puede tener Kirby sobre Ridley Y la desventaja es que pues sería como Es un personaje un poco más ligero para Ridley Entonces puede matarla mucho más rápido con un smash o incluso con un side beat ¿No? Entonces Karala trata de aprovechar Algún error de Kirby para poder castigar Pero Maxi sigue teniendo la oportunidad y aprovecha más Cada vez que puede castigarla Así es Y la va a tratar de gimpear otra vez Se la hace Buenísimo Yo creo que no lo timeó correctamente No, no creo Pero afortunadamente pues Tenía un stock de ventaja Porque si no ya esto estaría otra vez Igual Reset Sí, así es Entonces pues Maxi está leyendo O sea, muy bien a Karala Entonces Karala está tratando como de ver en qué manera O cómo puede llegar a entrar con Maxi, ¿no? Sí, y hasta eso Karala pues subió de losers, ¿no? Sí Porque se fue de temprano y bueno, Maxi viene de winners Porque están preguntando Pero sí, Maxi es la que viene de winners Y aquí siguen las dos Ya Karala con una stock en 96 y Maxi sería en 0 ¡Uy! Un nerd 2 muy peligroso Pero sí regresa No olvidemos la ventaja de todos los saltos que tiene Kirby Y es que Karala está teniendo problemas para conectarle golpes consecutivos Sí, como es muy pequeño Creo que esa es la desventaja entre personajes que son más grandes contra unos más pequeños, ¿cierto? Sí, los grandes son muy peñateables y los pequeños Además Kirby se puede hacer, creo que es Pancake Cuando es así chiquito es muy difícil pegarle Sí, así es De hecho hay cuestiones con Kanan ahí que ya tendrían que arreglar Pero sí, está teniendo problemas para entrar Karala Ya está haciendo 38 con cualquier golpes Y pues muy bien, muy buen fair por parte de Maxi Y se lleva otro juego Entonces van 2-1 Y pues vamos a ver cómo va a reaccionar Karala en el próximo juego Si en el próximo juego se pueden ir 2-1 o si puede Pues Tratar de resetear Exactamente, a ver si puede resetear Yo creo que Karala puede hacerlo O sea, Karala tiene que estar más segura de sí misma O sea, creo que en todos sus rounds losers lo hizo bastante bien Entonces yo creo que debe de estar más segura La veo un poco pues como con miedo Como no sabe cómo entrar Y creo que es completamente normal Porque no todos se saben el match de Kirby O sea, es que Sí, es complicado Y además Maxi es muy buena siendo evasiva Y manteniendo su posición Sí, exactamente O sea, y también Maxi como sabe las debilidades de su personaje Pues Los protege Así es Así es Entonces, bueno Vemos cómo Maxi toma ventajas Sobre algunos pequeños combos que puede hacer sobre Ridley Por el peso que puede tener Entonces empieza a castigar de una manera muy segura Y muy bien Entonces, excelente trabajo por parte de Maxi Sí, casi no logra meterle nada de porcentaje Y aquí entra el dash attack Que fue uno de los buenos buffs que le dieron a Kirby Sí, bastante Después de haberlo tenido en cuatro que no estaba muy bien Muy bueno Maxi sigue respetando y sigue teniendo muy buen spacing Aquí aprovecha Karala para poder castigar a Maxi Entonces, muy buen agarre Muy buen agarre Pero no se puede Por lo mismo Del mismo peso Muy arriesgado Ahí debería de hacer un poco más el edge Porque la deja regresar Un poco más Sí, podría castigarla Porque yo creo que sí podría Matarla desde ahorita ya con un nerf Fuera del escenario Sin ningún inconveniente Pero busca el upper Pero definitivamente pues no da Le pudo meter un backer Y fue le entra el dash Entonces vamos a ver cómo regresa de buena Y se la lleva con un down smash Sí, sí, sí Maxi ha estado leyendo muy bien los regresos que ha tenido Karala Sí, muy buen down smash por parte de Karala Sí, sí, sí Porque luego los suelta pero no los mide como alto Es que el timing es súper importante Sí, es esencial O sea, y sobre todo con personajes así Sí, definitivamente Pero bueno, Karala ya la ve un poquito más segura Ya no tiene tanto miedo Ya sabe quién es ella Sabe lo que puede hacer su personaje Y eso es lo más importante Si se concentra y logra mantenerle bien el porcentaje a Maxi La puede matar muy temprano O sea, si ella logra que no le metan tanto daño Y sí, va a estar bien Sí, así es, definitivamente Entonces bueno, creo que ambas están manteniendo un spacing muy bueno Están tratando de buscar en cómo poderse castigar, ¿no? Porque creo que ha sido difícil Y bueno, aquí aprovecha Karala Y le puede meter unos buenos jabs Y no, está peligroso Pero sí regresa Recordemos que también Ridley tiene un buen No tiene tan mal regreso Estaba en ventaja y se salió Entonces ya por fin logró conectarle dos golpes seguidos Carga un forward smash Entonces bueno, Kirby también aprovecha cualquier momento para poder castigar Entonces Maxi va a buscar cómo poder castigar Mantenerla fuera Sí, así es Mantenerla fuera para que no regrese Ya, logró entrar Entonces bueno, Karala va a regresar a su neutral Muy buen parry por parte de Karala No, no tiene ninguno Bueno, creo que nada más uno Ahí está, ya está más tranquila Karala Ya que se reincorpora Ha ayudado muchísimo Entonces bueno, después de esta agarre Ok, vamos a ver cómo reacciona Karala Tiene que tener cuidado con eso Tiene que tener cuidado con él Esa es una desventaja por parte de cuando vas a buscar a Kirby Que en algún momento con su regreso puedes paikearte Entonces tienes que tenerle mucho respeto Independientemente de... Y traigo porque ya ves que el obvide es terriblemente energético Sí, sí, sí Entonces bueno, realmente pues O sea, Maxi supo cómo hacerlo, ¿no? Entonces Karala tiene que tratar de concentrarse y de continuar Respetando ese espacio como lo ha hecho hasta ahora Porque Maxi ya está en kill percentage Entonces cualquier golpe que le pueda meter bien Karala ya se va Sí, sin problema Ok, ahí Maxi que sigue muy bien con uno smash Ahí está Se fue y bueno, ahora nos vamos al... No está tan alta, está en 47 O sea, si se logra concentrar bien y la logra spacear Sí, sí, claro Puede que haga el comeback Pero lo veo un poco difícil porque está Maxi se sabe muy bien Qué conecta, qué Parece ser que está teniendo un poquito de complicaciones Es Karala Pero está tratando de conectar una cosa con otra y hacer pequeño daño O sea, poco a poco no lleva presión No se desespera Maxi, eso es lo bueno Sí, Maxi es una de las competidoras más pacientes que puedan haber aquí Pues sí, digo, como la otra vez igual que jugó con la vi Yo lo vi y pacientísimo Y estudia mucho al oponente Luego te deja meterle... Bueno, deja que le metas muchos golpes nada más para ver cómo te comporta Pues bueno, va el ok Todavía no se puede ir con el... Con el... Yo creo que sí Todavía no... No, sí puede regresar Un golpe más de Maxi y se va a Karala No Yo creo que sí puede regresar Karala Tiene que ser... Está desgardeando bastante bien Maxi No la está dejando muy bien Muy bien por parte de Maxi Y con un vaquer se fue Y bueno, volvemos a tener a la ganadora de Smash Waifus De nuevo Maxi Sí Sigue siendo... Invecta Pues, Invecta O sea, muchas felicidades por parte... O sea, definitivamente... A todas las waifus A todas las chicas que se están como atreviendo a participar en torneos Yo creo que todas están invitadas Y pues...